y acá está guardado todas las imágenes que cuestan un dolor de muela encontrarlos primero vas a tu gato galaxy el android que tenga no vas a carvar al phone según lo que busque porque también el card hay otras bueno después vas al galaxy en mi caso es galaxy y después al phone a ver ahora dónde íbamos ahí aguas ap ahí vamos a media a la media y ahí entramos a whatsapp imágenes y finalmente la agua ahí aparecen las imágenes que no estaban